Hola amigos, estamos en Quiroga, en Michoacán, México. Vamos a atender un caso de una yegua que no sube al remolque. Y bueno, aquí estamos con Rafa y con Eduardo. En vez que tenemos un remolque que está descubierto, para dar un poco más de confianza. Sin embargo, es un animal que nunca ha sido manejado ni manoseado. Y es un animal que va a cumplir dos años, es de raza española. Y pues tenemos ese problema y te agradecemos mucho que nos vengas a apoyar. Ya cuando la teníamos puesta ahí en la entrada del remolque, subimos una bata, quiso subir la segunda, la mano, perdón, quiso subir la segunda y se acobardó. Hasta que empezó a golpearse y lastimarse. Y pedimos mejor, para no lastimar al animal, un apoyo de gente que sabe. Cuando se ocupe presión, nosotros estando un poco apartados, empezamos a mover el cabrestante despacio. Esta es una amenaza de, pues te voy a dar. Si es necesaria más presión, nos empezamos ya a aproximar a la yegua, pero despacito. Cuando ella dé el mínimo avance hacia adelante, o que quiera que preste atención al remolque, ya sea oler, lo que sea, nosotros dejamos de ondear el cabrestante y nos reflejamos para quitar presión. Empezó con la desconfianza hacia mí, ahorita ya no la tiene, pero tiene la desconfianza ahora hacia el remolque. Cada avance que da, premio. Aquí lo que quiero es que esté lo más relajada posible, porque se ve que no es un no quiero, sino un tengo miedo. Ahí un poquito de arreadita, pero suave, para que no más dé un paso, suave, suave, más despacio. Eso, ahí. ¿Chasquido o sin chasquido? Se puede con chasquido, nada más las aproximaciones que sean más lentas. Ahí otra vez. Nada. Cuando ella dé un paso hacia adelante, ustedes tienen que darlo hacia atrás. Porque nuestra presencia es presión para ella, entonces al retirarnos también quitamos presión. Ahí va a empezar oler. Fíjense, como duda. Ella misma tiene que perder el temor. Ahí empieza a salir la curiosidad, que es el mecanismo natural por el que ellos se insensibilizan. Ahí con la bolsa, nada. Empezamos bien suavecito, ¿eh? Sí. Un poco por aquel lado, para que se alinee. Eso. Bien. Muy bien. Nada. Muy bien. Les digo, cada vez tiene que ir a mejor, porque se va quitando el temor y va confiando. Por eso les decía, la primera vez, con manejo natural, es la más tardada, porque luego se van obteniendo avances. Vente. Arriba. Muy bien. Qué seguridad, ¿verdad? Mejor camina tú de espaldas, para que no le des la espalda a la yegua. Eso. Sí. Muy bien. La acariciamos, perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien, bonita. Muy bien, bonita. ¿Cierro puerta? Sí. Muy bien, muy bien. Un nudo que se pueda desatar de un tirón, por si acaso. Eso, así. Las primeras veces, todo tiene que ser suave. Se ve que va bastante bien. Está un poco tensa, pero pues es normal. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, si quieres podemos ir saliendo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Muchas gracias y te felicito por seguir los pasos de tu jefe, de nuestro amigo Chico Ramírez. Es importante cuando hagas una clínica que la gente sepa que tiene que tener paciencia y tiempo. Conforme vayan avanzando los caballos, van a hacer lo que uno quiera. Sé que no eres arrendador, es manejo natural, promuévalo, hace mucha falta en México. Te agradezco mucho, Guillo. Pues muchas gracias Guillermo y ya aprendimos muchas cosas el día de hoy. Y esperemos seguirlas tratando de hacer para mejorar nuestro trato con los caballos.